¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo rescate contundente en el DLC Velodromo Estelar en Astro Bot. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que rescatar a un bot en carrera de resortes. Lo que tendremos que hacer es jugar en el nivel carrera de resortes y llegar a la meta antes que el pájaro de color azul. Igualmente tendremos que llegar a la meta antes que el pájaro de color rojo para conseguir el logro o trofeo rápidos y encontrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoo! 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 ¡Hoo!